El vicepresidente David Choquehuanca participó el día de hoy también junto a los mineros, a la cooperativa minera de Cochabamba donde el vicepresidente pues mencionó que no va a fallar a los estudiantes, que no le va a fallar a los pueblos y que no lo va a fallar a los fabriles, también recalcó que hay radicales que atacan al presidente y hasta hablan de traición, mencionó Choquehuanca, también mencionó que va a seguir construyendo el estado plurinacional para buscar la unidad y desterrar el odio y el racismo. David Choquehuanca también mencionó que está reparando las gestiones de los gobiernos anteriores hay radicales que quieren volver el censo en una bandera para dividir a los bolivianos recalcó el vicepresidente David Choquehuanca. Vamos a escuchar pasajes de sus intervenciones. Es momento de escuchar las palabras de circunstancia a cargo del vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia Quilata, David Choquehuanca. Vamos a recibir con este aplauso compañeras y compañeros. Irmánia Kazankichis Kamisaki ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hermano Irpili Hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora Hermanos dirigentes, líderes del movimiento social del movimiento minero Hermanos diputados, senadores del estado plurinacional de Bolivia Hermano ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba Todos hermanos Tíos Tías Jóvenes He visto hablar aquí dos líderes que tienen mucho potencial Que me había notado Todos tenemos Harto potencial, somos luchadores Todos somos líderes Pero hay algunos que tienen alguna energía Cuando uno escucha a estos hermanos jóvenes Estoy hablando de Iván De Sayari Estoy hablando de Proxides 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 Joven Hay otros jóvenes Igual a nuestros dirigentes que están conduciendo Si estos hermanos Se comprometen a entregar su vida por su pueblo hermanos Van a llegar lejos Sobre todo los jóvenes Tenemos líderes hermanos Dentro de nuestras cooperativas Dentro de nuestras organizaciones Y tenemos que cuidarlos Tenemos que hacer crecer a estos líderes Tenemos que recomendar Y estos líderes también tienen que cuidarse ellos Porque van a venir ataques de todos los lados Para destrozar nuestros líderes hermanos Por eso tenemos que cuidar Nosotros Hermanos Somos nosotros Los mineros Los maestros Los fabriles Los constructores Los campesinos Los gremiales Todos hermanos jóvenes Universitarios Quienes hemos recuperado nuestra democracia Y ese nuestro pueblo nos ha dado un mandato A nuestro hermano Luis Y para que lo acompañe yo como su vicepresidente Y hermanos Nosotros hemos asumido ese mandato de nuestro pueblo Con coraje Audacia Y decisión Y no vamos a fallar Y no vamos a fallar a nuestro pueblo hermanos No vamos a fallar a los mineros No podemos fallar a los mineros No vamos a fallar a los estudiantes No vamos a fallar a los maestros A los fabriles Al pueblo boliviano Al pueblo boliviano hermanos El pueblo boliviano Ha decidido Que durante estos cinco años Quien tiene que conducir El estado plurinacional El pueblo boliviano El pueblo boliviano ha decidido Quien va a conducir Nuestro proceso de cambio Nuestra revolución cultural A todos boliviano A todos bolivianos Se llama El pueblo de catacombo Y todos Y todos hermanos No solamente los mineros Sino todos Todas las instituciones Las universidades Las universidades Los fabriles Los estudiantes Los empresarios Los campesinos Todo el pueblo boliviano Tiene que apoyar A nuestro presidente Tenemos la obligación Porque es nuestro presidente Que ha salido elegido Por nuestro pueblo Pero hay algunos radicales Que le atacan A nuestro presidente Algunos incluso Hablan de nuestras organizaciones De un revocatorio Hablan de traición Hermanos Todos los bolivianos Tenemos la obligación De apoyar A nuestro presidente Él es nuestro papá Y todos los bolivianos Tenemos la obligación De buscar directrices De nuestro hermano Luis Hermanos Hermanos Nosotros hemos asumido Seguir construyendo Nuestro proceso de cambio Construir el Estado Plurinacional Y el Estado Plurinacional Lo vamos a construir Nosotros Juntamente al pueblo Y el Estado Y el Estado Plurinacional Es para construir La unidad De los bolivianos Es para construir La hermandad De los bolivianos No es para dividir Al pueblo boliviano Hermanos Es para consolidar Nuestro proceso De cambio Es para luchar Hermanos Contra el racismo El Estado Plurinacional Es para destesar El racismo Es para destesar El individualismo Es para destesar El odio Es para construir La hermandad Hermanos El Estado Plurinacional Hermanos Gracias A nuestro hermano Presidente Del equipo Que lo acompaña Bolivia No está mal Ustedes Están Deben ver En los periódicos Como estamos Recuperando Hermanos Nuestra economía Hermanos Así como estamos Recuperando Nuestra economía También estamos Reparando Hermanos Los errores Que se han cometido Históricamente Y en las anteriores Gestiones Estamos reparando Poco a poco Y no es de la noche A la mañana También estamos Trabajando Hermanos Para satisfacer Las demandas Las necesidades Postergadas Históricamente Hermanos Y no es fácil Y no vamos a lograr Solos Y no vamos a lograr Hermanos Si no tenemos El apoyo Del pueblo boliviano De las organizaciones Sociales De los movimientos Sociales De los mineros De los machos De los campesinos De todos ellos Hermanos Hermanos Hay algunos Hay algunos Radicales Que quieren volver El censo En una bandera De la discordia En bandera De la división De la confrontación Del enfrentamiento Entre los bolivianos Por suerte Son poquitos Hermanos Nosotros somos Millones Y tenemos ZAPI Hermanos Durante ciclos Han tratado De hacernos Desaparecer De vivirnos Enfrentarnos Entre nosotros Pero no han logrado Los mineros Tenemos ZAPI Estamos bien Enraizados Tenemos cultura Pertenecemos A la cultura De la unidad No a la cultura Del enfrentamiento No a la cultura De la división Y nuestro ZAPI Es fuerte Por eso Seguimos hablando Quechua 500 años Han tratado De hacer Desaparecer Nuestro Quechua 500 años Han tratado De que nosotros Nos olvidemos De nuestro Tesitorio Tesitorio Es nuestro idioma Tesitorio Es nuestro Yuyay Hermanos Los mineros Tenemos nuestro Yuyay Somos runas Somos personas Tenemos derechos Y como personas Como pueblos Nos estamos levantando Tenemos pensamientos Pensamiento Propio Tenemos nuestra Ideología Y hoy Ya llegó A la ideología Y hoy Ya llegó Al pensamiento Propio Por eso Nuestro proceso Se llama Proceso De descolonización Descolonización Porque necesitamos Descolonizar Esas ideas Esas teorías Foráneas Que nos han Seguido De afuera De Europa Para dividirnos Para hacernos Pelear Entre nosotros Y saquear Nuestros recursos Naturales Y este proceso Se llama Proceso De descolonización Descolonización Necesitamos Descolonizar El pensamiento Y eso es lo que Estamos apoyando Hermanos Estamos apoyando Nuestra democracia A nuestro presidente Elegido Legítima Democrática Por la voluntad Del pueblo Boliviano Y vamos a Se respetar Hermanos Nos hemos levantado Con nuestras Huipalas Nuestra Huipal Hermanos Es un código De la noble Integración Es un código De la unidad De la armonía Del consenso Del equilibrio De la complementariedad Es un código De la paz Queremos vivir En paz Queremos tranquilidad No queremos Abuso El poder Hermanos No es para Abusar El poder Es para Ayudar El poder Es para Resolver El poder Es para Prever Hermanos Y es bien Importante La participación Del pueblo Organizado De sus movimientos Organizados De los mineros Organizados De los marches Organizados Para fortalecer Hermanos Nuestro proceso De cambio Por eso hermanos Hemos venido Con agradecimiento Con respeto Con cariño Porque son ustedes Es nuestro pueblo Quien mueve La economía De este país Son los campesinos Que producen Son nuestros hermanos Son los quechuas Que producen alimentos Para las grandes ciudades Si no fuéramos Nosotros Los quechuas Los que trabajamos Ellos no trabajan Pero tienen Mucha plata Nosotros Trabajamos Desde las 5 De la mañana Nos acostamos A las 12 De la noche A veces nos acostamos Con hambre Pero apenas Estamos sobreviviendo Hermanos Hay que tomar Conciencia De eso Por eso Nuestra lucha Es contra los Amazúa Es contra Es contra los Subas Hermanos Es contra Los Quellas Es contra Los Lloyas Hermanos Hay mucha mentira Que circula En nuestros Celulares Los celulares No pueden Decirnos A nosotros Que es lo que Vamos a hacer Hay que escuchar A nuestros Dirigentes Para eso Tenemos Nuestros Dirigentes Hay que escuchar A nuestros Líderes Hay que escuchar A nuestras Autoridades Hermanos Y sobre todo Fundamentalmente Hay que escuchar A nuestros Pueblos Porque si nosotros Vamos a querer Hacer lo que Los celulares Nos dicen Estamos Perdidos Porque por ahí Circula Mucha Mentira Hermanos Felicitarlos Por esa Fuerza Por esa Energía Y nosotros Nos vamos También con esa Fuerza Con esa Energía Para seguir Luchando Para seguir Construyendo La unidad De todos Los bolivianos Para garantizar El estar Bien individual Y el estar Bien colectivo Para que se Da el Pachacuti Pachacuti Hermanos Es el retorno Al camino Del equilibrio Hoy día Vivimos Desequilibrados Vivimos La macha Cuando uno Está machado No ve Ni siquiera Puede pararse Por eso Hablamos Del Pachacuti Volver a la Pacha Hermanos Callaya El movimiento Milero Callaya Los mundiales De Cochabamba Callaya Nuestro Proceso De cambio Come After Pachilincha Hermano Vicepresidente Estado Plurinacional Bolivia Y hasta Enche Manda